Hayan hank hop tak de tien ba o con gyan ba doy matboin un tach duk kak nha u de enganchan tien tach truok k-h-i-n o con acento agudo dos uon traidan. Kak na k-h-o aok balanda o de joituchuk kuk hop kan kap de tim yaifap, ba kap ten kuk fredidap loik kuk goy de yugdo. He, he. ¡Gracias! 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 ah Ah? 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 Oh? Ah? Ah? Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!